Le damos la bienvenida al equipo de Así es mi gente TV, a los estudios de Radio América. Acompáñenos, vengan. Aquí estamos en la recepción. La recepcionista es Vanessa Carrasco. Estas son las nuevas instalaciones de Radio América. Su emisora, rapidito por acá. Esta es la sala de producción de comerciales. Aquí grabamos los anuncios y se hacen las entrevistas. Esta es una sala de conferencia para reuniones. Ellas son las damas de las Américas. Por acá está el pasillo de las figuras importantes que son los empleados de la emisora. Aquí algunos recortes. Este es un artículo que escribió el Washington Post acerca de la función social que realizamos en esta su emisora Radio América. Tom Pérez, cuando era concejal del condado de Montgomery, ahora es secretario del Trabajo. Imagínense ustedes. Cuando realizamos alguna cobertura para defender a los latinos, la revista Washingtonian escribió un extenso artículo sobre cómo nosotros nos unimos a abogados para defender los derechos de los hispanos. Todos los empleados de la estación. Acá está mi mano derecha, Sonia Torres, de casi 30 años trabajando juntos. La oficina de Diana, mi esposa, que está en alguna reunión de ventas. Aquí llegamos a la sala de prensa. Miren ustedes a quién encontramos. Estamos abriéndoles la puerta como si supiera que ustedes venían. Don Carlos Escopeta Osorio. Es una oficina donde se generan las noticias y las noticias de deporte y las noticias de la comunidad, tanto locales como internacionales. Esto es increíble porque han venido ustedes justo cuando tenemos como invitado a nuestro querido cónsul general del Salvador, el honorable Dagoberto. Escuchen esto. Cónsul del Salvador, aquí en la capital de la nación. Señor cónsul, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Samuel. Buenos días, don Alejandro Carrasco. Siempre aquí los días martes compartiendo con la comunidad alguna información importante. En su emisora Radio América con la comunidad salvadoreña. Ella es Patricia Valverde, boliviana. Ahí está. Nos acompaña en el programa Calentando la Mañana. Y también pues está a cargo de, como todos ustedes saben, la farándula y conducir programas especiales acá en la emisora. Esta es la cabina principal desde donde transmitimos para ustedes. La mesa redonda es donde está en este momento Samuel Galvez, nuestro director de noticias, entrevistando al honorable cónsul salvadoreño. Esa es la famosa mesa redonda. Este es el cristal famoso. Este cristal tiene su historia. Este cristal, por la dimensión, no pudieron entrarlo los contratistas estadounidenses. Y un latino vino, midió y después de medir, dice, yo lo entro. Y el estadounidense dijo, si lo entras, yo lo pago, el cristal. Pues tuvo que pagarlo porque el latino lo entró. ¿Se da cuenta? Esa es la mano de obra latina. Nuestro programa cumplió 25 años en el 2012, desde 1987 hasta 2012. Es el programa más antiguo de la radio hispana, acá en la capital de los Estados Unidos. Y una noticia para todos los hermanos salvadoreños. El aniversario número 30, porque el número 25 lo celebramos en Punta Cana, República Dominicana. El número 30 será, adivinen dónde, en El Salvador. Váyase anotando, vaya economizando, porque se va con nosotros a celebrar el aniversario número 30 en El Salvador. ¿Cuándo? Bueno, en el 2012 celebramos 25, súmele 5 a eso y ya se dará cuenta, 2017. ¿Dónde trabaja Wilson Romero? Se preguntarán ustedes, acá. No está. ¿Por qué? Porque está vendiendo el hombre. Tiene que hacer lo suyo. Algunos reconocimientos que nos han entregado. Y aquí llegamos a la oficina de su servidor. Cuando salgo del programa, pues acá, entonces comienzo a tomar las decisiones difíciles. Aquí es donde se firman los cheques. Acá trabajo durante las tardes. Esta es la oficina de su servidor. ¡Suscríbete al canal! Gracias.